Y cubre mis heridas y me encendí de amor Y quemé las cortinas y me encendí de amor La noche a gran me estás buscando un incienso ya Estás buscando un sueño en el placar Estás buscando un símbolo de paz Yo creo que se pueden ir poniendo de pie si quieren, ¿eh? ¡Una más! Dame tu amor a mí